Gracias Padre Hijo mío por te llorar Porque te abrí y es en el dolor Sabes una cosa Yo estoy contigo y no te dejaré Hija mía por te llorar Porque te abrí y es en el dolor Sabes una cosa Yo estoy contigo y no te dejaré Clama a mí y te responderé Clama a mí y te responderé En oración te buscaré En oración te llamaré Y él oirá mi voz Ya no llores más, hermano Cree la palabra, eres donde dice Clama a mí y yo te responderé Te enseñaré cosas gracias y ocultas que tú no conoces No sé No sé No sé No sé No sé Sirlo mío por te llorar Siervo mío por te llorar ¿Dónde te dejaré? Sierva mía, por ti lloras ¿Por qué te atleas en el dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré Clama a mí Y te responderé Clama a mí Y te responderé En oración te buscaré En oración te llamaré Y él Oirá mi voz Quiero llorar espacio Sierva mía Sigamos adelante La hora del señor Que era muy pronto Vieron los brazos A escoger a un pueblo Sin manchas Y sin arrugas Sigamos adelante Quiero llorar Y te abanderá Como pevas Uojo Lojo Gracias por ver el video.